una brocha multiusos que se volvió súper viral y ustedes me mandaron para que pruebe me mandaron mucho este vídeo y yo compré esta brocha así que el día de hoy vamos a probarla está un poco rara yo por aquí la brocha que yo la compré en amazon y si tú quieres que te deje el link obviamente que está arriba en mi biografía así es como luce una brocha para contorno súper suavecita aquí tiene un botón que supuestamente tienes que encenderla dentro de la caja también viene este que es el cargador este es el botón para encenderla así que voy a encenderla y tiene como diferentes velocidades por cierto esta parte de arriba se le quita pero ahora ya no sé cómo apagarla o sea presionando fuerte así como también se enciende así se apaga así que el día de hoy la vamos a probar en la cara vamos a ver si realmente funciona para un poco de producto retiro exceso y comenzó a ponerlo en mi rostro se siente bastante suavecita creo que hace un buen trabajo voy a poner un poco en la frente solamente que eso era justo lo que te iba a explicar que a la hora que la uses tienes que tomarla así porque si no pues obviamente se va a caer porque esto viene totalmente desprendido déjame saber en los comentarios qué te pareció y tú comprarías esta brocha la usarías